Hola a todos, hoy os voy a enseñar un video tutorial de como quitar un poco el lag o ping atornador Bueno, vamos allá, esto es para Windows XP, para Windows Vista tendríais una barra para buscar efectuar Bueno, yo lo tengo aquí, porque no es XP, aquí ponemos temp, y en estos archivos, temporales, bueno, lo escogemos todos, entonces damos así, o le damos archivos Edición, seleccionar todo Ahora, algunos archivos que no se podían eliminar, entonces lo que tendríamos que hacer sería eliminarlos de poco en poco Y vamos, bajamos así, cogemos, a la basura Poco a poco, hasta que hemos hecho un archivo que no se puede borrar, que eso sería un archivo que no es temporal Y que el ordenador lo han mechizo mal aquí Oh, bueno, muy feliz Para leer el video, porque había un amigo mío que había venido, pero bueno Ahora, eliminamos, eliminamos, eliminamos Esto sirve para los juegos que no son online, porque pagos online Depende de como es tu tarjeta gráfica Bueno, yo parar el video Y seguiré avanzando Bueno, hola a todos, ya he borrado todos los archivos temporales Y lo siguiente que tendríamos que hacer Para saber si me funciona bien Vamos a Efectuar otra vez AppData Y aquí vemos Los archivos que no son temporales Y los borramos también Bueno, los que vemos que nos gustan, los leemos todos Yo ya lo borré todo, pero Vosotros sabéis que tenéis mis archivos que Lo borrasteis y no lo autorizabais Y Se habrá quedado por esa carpeta Y el ordenador os irá más lento Porque Bueno Porque estará más lleno No, la La El disco Lo Bueno Adiós Comentad y suscribíos